¿Quién va a preguntar? Consejero, su nombre caro por efectos de archivo y cuéntenos cuáles son los fundamentos para esta remoción y cuál va a ser el procedimiento de ahora en adelante del Consejo Regional. Bueno, me llamo Eduardo Helc, soy Consejero Regional de la Provincia del Ranco. Como ustedes escucharon recién, los argumentos son de índole político, no tienen nada que ver con la persona de Elías Zabat o el Consejero Elías Zabat. Lo que nosotros estamos realizando hoy día, la remoción del Presidente del Consejo Regional y no del Consejero Regional. Ese es un cargo de elección popular y el único que tiene la facultad de removerlo es el Tribunal Electoral. Nosotros hemos lamentado por mucho tiempo esta situación. Ustedes nos han escuchado a través de todos los medios de comunicación en que primero fueron conversaciones con don Elías Zabat, después fueron solicitudes formales de solicitud de renuncia. La renuncia es un acto voluntario de cada uno de nosotros y nosotros le pedimos que voluntariamente deje el cargo y hemos llegado a esta situación dolorosa en realidad, que es la remoción por parte de los 13 consejeros regionales del cargo de Presidente de don Elías Zabat. Hoy día lo que corresponde en el futuro es que el Consejo Regional va a seguir trabajando con absoluta normalidad. Hemos elegido al nuevo Presidente del Consejo Regional, don Marco Cortés, a quien le deseamos desde la bancada de Chile Vamos el mayor de los éxitos. Como hemos dicho siempre, el Consejo Regional es un órgano técnico, pero también muy político y por lo tanto también aquí funcionan los acuerdos políticos como en todos los entes donde hay política. Y eso no tiene nada de malo, todo lo contrario. Lo importante es que la política se haga bien, se haga de cara a la gente y poniendo, en el caso nuestro, a la región de los ríos por delante y no las intenciones personales. Como lo dijimos en nuestra declaración, lo que hemos visto en el último tiempo es un uso descarado por parte de Elías Zabat de todos los instrumentos que tenemos los consejeros regionales y en especial la presidencia del Consejo Regional para el día de mañana postularse algún cargo de representación popular de más alto rango, llámese gobernador regional o diputado. Eso nosotros no estamos disponibles para seguir en esas condiciones y por lo tanto hemos llegado, insisto, a este momento que no es agradable, pero que de aquí en adelante entramos, como lo dijo el nuevo presidente, en una etapa de normalidad del funcionamiento de nuestro Consejo Regional. ¿Hasta dónde estará Marcos Cortés en el cargo? ¿Hay algún nuevo acuerdo entre las bancadas? Hay acuerdos y esa es una situación que es de orden interno, pero claramente va a haber alternancia en el cargo de la presidencia de aquí, más del año, casi dos años que nos quedan de presidencia, porque no hay que olvidar que el cuarto año entra el gobernador regional el 6 de enero, si no me recuerdo. Por lo tanto, de aquí al 6 de enero del año 2022 va a haber alternancia en la presidencia. ¿Hasta cuándo estará Cortés? Eso no se lo puedo decir hoy día porque si bien hay un acuerdo político, está claro que va a haber alternancia, no tengo la fecha exacta para decírselo, pero lo que sí le puedo ratificar es que de aquí a que corresponda que los consejeros regionales sean presidentes va a haber alternancia. O sea, ¿podría un consejero de Chile vamos a tomar el poder, por ejemplo, el próximo año? Así es. Ahora, en respecto del procedimiento, ¿este podría impugnarse? Sí, por supuesto. En Chile existe una legislación, un derecho a un debido proceso, como se llama, y en este caso Elías Abad tiene el derecho de poder impugnar esto ante algún tribunal. Nosotros esperamos que no lo haga. Insisto, cuando tú ves esta contundente votación de 13 votos a favor, solo faltando el de él, la verdad es que no hay mucho más que conversar. Aquí no hay una situación antojadiza o personal, sino que este es un hecho absolutamente de carácter político, y la política ha dicho que queríamos que haya alternancia en el poder de la presidencia, y así se ha manifestado el día de hoy. ¿Algún tribunal tiene que ratificar esta decisión? No, la decisión que ha hecho el Consejo Regional está tomada firme. Ustedes han visto cómo nuestro ministro de Fe le ha tomado el juramento al nuevo presidente, y por lo tanto nosotros seguimos trabajando con absoluta normalidad. Ahora, lo que haga Elías Abad de aquí en adelante desde el punto de vista legal, eso es resorte de él, y bueno, tendremos que ver en su momento cuál va a ser nuestra actitud. ¿Durante este año el presidente va a ser Marcos Costa, durante el resto del año? Miren, va a haber una alternancia en el poder, yo no les quiero anticipar cuál va a ser realmente el modo que va a trabajar, pero claramente va a haber alternancia entre la nueva mayoría o ex nueva mayoría, y Chile vamos, va a haber alternancia, los tiempos no se los puedo ratificar ahora porque ese acuerdo no está claramente establecido, no es que vayamos a hacer cosas escritas porque, insisto, como se dijo ahí, la palabra para nosotros es una cosa que vale, que tiene mucho valor, y que lamentablemente en el caso de Elías Abad no se cumplió, pero tenemos un acuerdo de palabra en que va a haber alternancia entre Chile Vamos y el ex nueva mayoría, las condiciones, los tiempos, eso lo vamos a ver en su debido momento, pero hay un acuerdo y eso es lo que vamos a respetar. ¿Se descarta que sea este año? No se descarta que sea este año o que sea el próximo, está todo abierto, pero va a haber alternancia. ¿Tensión a Chile Vamos en la situación de Sabad? Bueno, cuando usted ve que los siete consejeros de Chile Vamos votamos en una sola dirección, claramente no, los cuatro partidos estamos votando a favor, este es un tema que se ha conversado obviamente al interior de los partidos políticos, se trató del punto de vista político, del punto de vista personal, de convencer a don Elías Abad que tome otra actitud, que dé un paso al costado, y fue imposible, y reitero, lamentablemente llegamos a esta situación. Gracias.